No te prometí, que no de mar la vida es para ti, para ti. Y su refugio y amor es una cosa ideal. Y como en Cristo, formaremos nuestro mar. Ahora seremos felices, que ahora volveremos a cantar. Aquella canción que es un precioso día, que es un de mortos que cantaré. Que Dios no te mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios no te mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha, que es un de mortos que cantaré. Hace cuarto la cocina, que será, que será. Con una muñequita que alegre de tomar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!